Buenas noches a todos. Estamos dando uno o dos minutitos más, esperando que los amigos que nos van a acompañar esta noche se conecten para comenzar el evento. En lo que esperamos, les contamos que vamos a estar recibiendo y atendiendo preguntas y comentarios al final de la charla. Y para aquellos interesados, si conocen gente que les interesa y preferirían escuchar esta charla en inglés, se está ofreciendo traducción simultánea al inglés en el enlace de Zoom pulsando en el botón de Translate para aquellos interesados. Bienvenidos a los que ya se están uniendo. Vamos a esperar un minuto más. Buenas noches a los que se están conectando. Vamos a empezar en breve. Estamos dando unos cuantos segundos más para que se conecten nuestros amigos y amigas que nos acompañan esta noche. Gracias. 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 Bien, así que vamos a comenzar. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a este evento. Soy la doctora Gisela Carbonell, curadora en el Rollins Museum of Art, en Rollins College, en Central Florida, en la Florida Central, cerquitita de Orlando. Me siento honrada de tenerlos con nosotros esta noche y en particular de tener a nuestro artista invitado, Rafael Trelles, con quien conversaremos sobre la exposición. Rafael Trelles, la palabra imaginada, la cual abrió el pasado 18 de septiembre en nuestro museo y estará en sala hasta el 31 de diciembre de este año. Esta exhibición incluye 15 dibujos que exploran las conexiones entre el arte y la literatura universal y destaca el acercamiento multidisciplinario a la creación artística que caracteriza la obra de Trelles. Este evento es posible gracias al programa Thomas P. Johnson de Artistas y Académicos Distinguidos, de Rollins College. Esta exhibición es parte de una iniciativa del Rollins Museum of Art que comenzamos en el 2019 para desarrollar una colección de arte puertorriqueño en nuestro museo, el cual está ubicado en el área de Orlando y donde reside una gran comunidad puertorriqueña. Con el objetivo de tener a nuestros artistas representados en nuestras salas en exhibiciones como esta y en nuestra colección, el museo ha estado activamente coleccionando y exhibiendo artistas puertorriqueños de la isla y la diáspora por los pasados dos años. Rafael Trelles fue uno de los primeros artistas que seleccionamos para añadir a nuestra colección. En el 2019, el museo adquirió su cuadro La Autopista del Sur, el cual está inspirado en el cuento de Julio Cortázar del mismo título. Esta adquisición ha sido una adición significativa a la colección del museo que como institución académica ha permitido a profesores y estudiantes de variedad de disciplinas incorporarlo en discusiones de clase, expandiendo así las oportunidades de tener experiencias educativas a través de la colección. Esta exposición de la que hablamos hoy es la primera exposición individual de un artista puertorriqueño en nuestro museo y está perfectamente situada dentro de nuestra misión académica y del acercamiento a nuestras comunidades circundantes. Esta noche me complace muchísimo presentar a Rafael Trelles, cuya trayectoria de décadas en la producción artística en Puerto Rico y sus contribuciones al mundo de la educación y las artes nos enorgullece muchísimo. Nacido en Santurce, Puerto Rico en el 1957, Trelles cuenta con un bachillerato en arte de la Universidad de Puerto Rico, así como estudios graduados de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Ciudad de México, Academia San Carlos. Estudió además con el pintor catalán Julio George y continuó investigaciones y estudios en las Islas Canarias, donde residió por un tiempo. Su obra se caracteriza por una técnica única que se refleja en cualquiera de los medios que trabaja. Pintura, grabado, arte público, instalación, dibujo, como vamos a ver esta noche, y sus imágenes a menudo evocan elementos de la tradición surrealista, realismo mágico, la mitología y en algunos casos lo esotérico. Su taller, basado en San Juan, Puerto Rico, es lugar de convergencia de ideas e inspiración para la creación de obras que tienen resonancia universal y que han sido además coleccionadas y expuestas en y fuera de Puerto Rico. Trelles ha recibido prestigiosos galardones y reconocimientos, entre ellos la medalla de Cultura de la Fundación Alegría en el 2011, Premio Innovación y Cambio a la Educación Superior del Centro para la Excelencia Académica de la Universidad de Puerto Rico, la medalla de las Artes de la Asociación Puerto Riqueña de Artistas Plásticos, afiliada a la UNESCO, entre muchísimos otros. Publicó su primer libro de poesía, El Pez en Llamas, en el 2015, y en el 2019 fue elegido por unanimidad a la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española. Finalmente, y antes de pasarle el micrófono a Rafi, quiero agradecer a Laura Galván, del ArtBank, quien organizó y coordinó con nosotros para traer esta exposición a Florida. Y en particular, por supuesto, agradezco a Rafi Trelles, quien me recibió una mañana en su taller antes de la pandemia, para mostrarme los dibujos incluidos en esta exposición y contarme sobre cada uno de ellos. Es mi placer y mi honor darle la bienvenida a Rafi Trelles. Bienvenido, Rafi. Muchas gracias, Gisela. Para mí es un placer bien grande. Gracias por esas palabras tan generosas. Y un placer muy grande estar exhibiendo en el museo. Lamentablemente no pude estar con ustedes en la apertura debido precisamente a las precauciones que estoy tomando en relación a la pandemia. Pero muchas gracias a ti, a la directora y a la Junta de Directores del Museo por recibirme en las salas tan hermosas como la sala de Rolling Museum. También quiero agradecer a Laura Galván por todo el trabajo que ha hecho en la coordinación de esta exhibición. Así es que, bueno, yo tengo una serie de imágenes que quiero compartir con los amigos que nos acompañan esta noche. Gracias a todos por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Rafi, yo quisiera empezar con la imagen. Bueno, mencioné la adquisición del cuadro, así que voy a mostrarlo para aquellos que no lo conocen. Ahí está la Autopista del Sur, que fue, como mencioné en la introducción, una de las primeras obras de un artista puertorriqueño que adquirimos en el museo, que también está inspirada por una obra literaria y aunque no es parte de la exposición que vamos a discutir esta noche, pues quería compartirla con los amigos que nos acompañan. Y de ahí pasar entonces al tema que nos ocupa principalmente, que es la exposición. Y me gustaría preguntarte si nos puedes contar un poco cómo surge esta serie de dibujos. Esto es una serie que abarca un número mayor de dibujos del que nosotros tenemos en sala. Nosotros tenemos 15, pero la serie es mayor de 15. Cuéntanos cómo surgen estos dibujos. Sí. Bueno, estos dibujos surgen después del huracán María. Yo tenía, estaba un poco desubicado, te imagino, ¿verdad? Después del huracán, un mes o mes y medio después. Yo tenía estos papeles que me habían sobrado de un proyecto anterior. Papeles de Stonehenge, color craft, un color que es muy parecido al cartón. Nosotros, artistas, nos gustan estos colores grises intermedios porque nos permiten trabajar con luz y con sombra. Y decidí empezar simplemente a trabajar un poco para calentar y distraerme un poco de toda la situación que estábamos viviendo. Y empecé trabajando rostros, que es lo que realmente a mí me interesa. Al fin y al cabo, si tú me dices que a ti te gusta trabajar, son rostros. Miradas, rostros. Y poco a poco, uno de ellos, que fue Nick Bottom, me acordó al sueño de una noche de verano de Shakespeare. Ese personaje que he transformado en burro. Y entonces de ahí fue que se me ocurrió empezar a trabajar. Luego también hice otro que me acordó un poco por el turbante, la vida de una noche. Y así empecé a decidir trabajar una serie basada en personajes de la literatura. Pero primero, no fue intencional, sino bien, en base a la memoria, empezaron a llegar estos recuerdos de obras que yo había leído. De hecho, esta colección fue hecha totalmente de memoria. La mayoría de los trabajos fueron basados en imágenes, digo, en recuerdos que tenía de obras literarias que había leído a través de mi vida. Y decidí no regresar a ellas para que fuera la imaginación, el filtro, que de una forma u otra, pues, me permitiera crear obras que no fueran ilustraciones, ilustraciones de las obras literarias, sino más bien textos visuales que dialogan con los textos literarios. Esa es la idea general. ¿Y tú, mientras tú estabas trabajando en estos dibujos, tú trabajas en uno y una vez lo sientes terminado, te muevas al próximo o tú trabajas en varios simultáneamente? Sí, usualmente es trabajo uno y hasta que no lo termino, no lo suelto. Yo tengo una pintura a la misma vez, pero generalmente estos trabajos fueron así, fueron uno detrás del otro. Y el tema de la literatura, Rafi, es un tema que está bien ligado a tu creación artística. Obviamente tú eres un lector voraz, además de eso, pues, la literatura, no solamente caribeña y puertorriqueña, sino la literatura mundial, informa mucho de tus trabajos. Cuéntanos un poco sobre eso, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar con Laura para traer esta muestra acá, es el hecho de que tú incorporas autores, vamos a decir, del canon, ¿verdad? De la literatura universal, Shakespeare, Kafka y otros. Entonces, integras autores que, a pesar de que son conocidos en Puerto Rico o en el Caribe, quizás no son parte de ese canon universal, ¿verdad? Cuando la gente habla de literatura universal. Cuéntanos sobre eso, porque hay una intencionalidad, ¿no? En las selecciones de los textos que hay aquí. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, el tema de la literatura. El tema de la literatura, pues, ha surgido como parte de mi formación, de mis intereses humanísticos y artísticos, ¿no? Leer ha sido parte de mi formación, como te imaginarás. Los artistas figurativos tenemos esa tarea también, no solamente trabajar una pintura, una obra de arte, como si fuera abstracto, pues me bastaría nada más que el hecho formal, ¿no? El hecho plástico. Pero los artistas figurativos también tenemos la necesidad de decir algo, ¿no? Con nuestras imágenes. Y sobre todo a mí que me interesa la pintura narrativa. De ahí que muchas veces cuando yo trabajo una obra, me llega el recuerdo de alguna lectura, que puede ser un mito, puede ser una obra literaria. En mis comienzos, pues, yo usaba el método tradicional aprendido de la academia, que es que generalmente cuando un artista decide pintar un cuadro, pues uno elabora una idea y a partir de la idea, pues va trabajando unos bocetos. Del boceto pasa la pintura, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar así, pues, lo que ocurrió fue que me repetía muchísimo, ¿no? Y estaba frustrado porque las soluciones plásticas, las imágenes, los puntos de vista resultaron a ser muy similares. Y una manera que comencé a trabajar para yo un poco evadirme a mí mismo, evadir esa costumbre, fue utilizar la técnica de la decalcomanía, que fue inventada por Oscar Domínguez, un pintor canario, para la década del 30. Más bien, se dice que lo inventó Víctor Hugo primero que él, pero él fue quien la actualizó, ¿no? Y la llevó al grupo de los surrealistas. La técnica de la decalcomanía es simplemente, para poder explicar y para poder entender, es que el artista plástico comienza con una mancha realizada al azar. Es decir, puede estampar con un trapo rugado, con un papel, pegar un papel sobre pintura húmeda, despegarlo. Y la mancha que queda ahí, realizada al azar, sirve de punto de partida para que el artista pueda visualizar sobre esta mancha azarosa figuras y de ahí elaborar la obra. Cuando yo comencé a trabajar con esta técnica, que fue, en pintura fue en el año 91, primero lo hice años antes, como en el 85, 86, comencé a trabajarlo en dibujo. Cuando yo comencé a trabajar con esta, como estaba diciendo, en esta técnica, pues lo que ocurría es que cuando miraba la mancha y visualizaba las imágenes, entonces me venía a la mente en el proceso de creación, me llegaban imágenes que asociaba con lecturas que había hecho. Y así, poco a poco, la literatura se fue metiendo en mi pintura. O sea, que no ha sido realmente intencional de que yo diga, bueno, voy ahora a hacer un cuadro basado en Kafka. Entonces, pues, pintaba la obra. Sino que era al revés, ¿no? La imagen misma y el proceso de creación era la que poco a poco me llevaba a un recuerdo, a una figura que de pronto veía, se me parecía a un personaje de una obra. Y un poco ahí empezaba a dirigir la obra. Y es un balance entre la razón y la intuición, al fin y al cabo, ¿no? Para que el resultado, pues, sea una obra de arte bien hecha, balanceada, ¿no? En el grupo de dibujos que tú ves ahora, pues, comenzó con un proceso parecido, aunque no hubo una mancha como tal, sí, como te estaba explicando, comencé con un rostro, un rostro aleatorio, ¿no? Que de la imaginación, que me llevó a la obra literaria. Posteriormente, ya cuando ya tenía ya claro que quería hacer un grupo de obras sobre el tema literario, entonces sí, que allí comencé a decir, bueno, quiero hacer un trabajo sobre Kafka, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, empezaba a trabar el rostro, y ahí empezaba a pensar en la obra, ¿no? En la obra literaria. Y de ahí, poco a poco, uno va construyendo, utilizando la imaginación como herramienta principal, uno va construyendo la imagen. Y es increíble cuando uno mira estas obras de cerca, ¿verdad? Y pasa tiempo con ellas, mirando los rostros, ¿verdad? Y me ha pasado varias veces que hemos estado en la sala, algún colega del museo o alguna persona que está visitando de la comunidad, el comentario, ¿verdad? De que muchos de estos rostros tienen tantos detalles en términos de particularidades que parecerían como si fueran inspirados en personas reales, ¿no? Que existen. Muchos de ellos, para trabajarlos, entonces parto de una fotografía, por ejemplo, fotografía de amigos míos, gitano, por ejemplo, es mi querido amigo escultor Roberto Tomás, al que hace años yo le había tomado varias fotografías y recurrí a una foto de gitano, digamos Lilus Kikus, pues es una amiguita de mi nieta que llegó por aquí, le vi la cara y dije, esta se me parece a una mexicana, a una Lilus Kikus, y me posó. En otros casos, pues como por ejemplo la trilogía de personajes que utilicé para el reino de este mundo, pues utilicé fotos de internet, de National Geographic, fotos históricas de tipo antropológico, ¿no? Y así utilizo la fotografía, generalmente no pretendo que sean muy parecidas a la original, sino más bien lo que tomo son la información de luz y sombra, el contraste, todos esos detalles anatómicos, y es un disfrute, para mí es un disfrute. Realmente todo esto es una excusa para dibujar, es una excusa todo para dibujar. Muy bien. Y la imagen que tenemos en la pantalla es la pared de título, ¿verdad?, que le da la bienvenida a los visitantes a la exposición, con la imagen que representa a Majestad Negra de Luis Pález Matos, y le comentaba el otro día a alguien en el museo que, a pesar de que el poema de Luis Pález Matos de Majestad Negra me he conocido de toda la vida, ¿verdad?, por supuesto, habiendo nacido y crecido en Puerto Rico, pero nunca la había visualizado, nunca me había planteado, ¿verdad?, una imagen que representara lo que se narra en el poema. Y entonces tu obra, pues, le da forma a eso, de una manera bien particular, que en contraste con Miriam, que las pusimos cerca, crea un contraste interesante también en términos de las dos tradiciones que se representan, que representan cada uno de estos autores, y el contraste cultural, por supuesto. Sí. Bueno, en el caso de Pález Matos, tú sabes que Pález Matos es un artista, digo, un escritor muy importante en Puerto Rico. Él fue el que inauguró en el Caribe lo que llaman la poesía negra o negroide, y él decidió rescatar la cultura heredada de África afropuertorriqueña, que en aquel momento en Puerto Rico no se consideraba que era una cultura, no se consideraba realmente que tuviera un valor. Y él decide, a través del uso del lenguaje, sobre todo, y del ritmo en su poesía, decide inaugurar toda esta poesía negroide que llamamos, y utiliza palabras de origen africano, o incluso palabras inventadas, y una rítmica muy afro, muy dentro de la tradición afro-caribeña. Y lo que yo traté de hacer con mi dibujo es exactamente lo que él hizo, o sea, un poco llevarnos a África, en vez de pintar o dibujar una mujer que va por una calle de las Antillas, lo que hice fue una representación de una diosa coronada, una diosa africana coronada, yéndome a una imagen tribal, un poco para buscar esas raíces ancestrales. Y esto, y así ocurre con muchas de las obras, si el espectador está buscando ilustraciones o referencias muy exactas, muy precisas a la obra literaria, se va a frustrar mucho, porque en algunos casos está más clara, en otros casos yo me voy por una tangente, incluso yo discuto o polemizo con el autor. Y es porque en gran parte el tema, uno de los temas centrales, o tal vez el tema central de esta exhibición, ya yo lo estoy apuntando con el título. Si te fijas, el título de la exhibición es la palabra imaginada, ya yo estoy estableciendo con ese título la relación entre el lector y el autor. En este caso, pues la palabra es la obra literaria imaginada, imaginada por mí, por el artista. Y esa relación dinámica, una relación compleja entre el lector y la obra literaria, o el lector y el autor, pues ha sido estudiada, sobre todo en las últimas décadas, en la teoría literaria. Recordé, por ejemplo, podemos recordar el ensayo Obra abierta, ¿no?, de Humberto Eco, y también otros, como Roland Barthes, que también tiene otro ensayo muy importante, que es La muerte del autor. Ambos autores ya plantean que hablan de un lector activo, o sea, que la obra de arte tiene que ser una obra abierta. Es una paradoja, porque Eco habla de que el escritor o el artista, pues crea una obra que tiene una estructura, ¿no?, una estructura que es muy coherente y que le da una autonomía a la obra. Pero a la misma vez, esa estructura tiene que permitir que el lector o el espectador pueda apropiarse de esa obra y convertirla en propia, como lo estoy repitiendo, ¿no?, valga la redundancia, sino llevarla a otro lado, ¿no? O sea, que el lector se convierte en un contemplador activo que puede jugar, interpretar y llevar la obra, para interpretarla de una manera que incluso el autor jamás imaginó. En ese sentido, pues eso fue lo que yo hice. Cada uno de los dibujos es una interpretación totalmente personal. Y si bien, pues, Roland Barthes dijo que para que naciera el lector tenía que morir el autor, pues yo creo que esta exposición, de una manera u otra, yo digo un poco de broma, ¿no? Es una especie de masacre de autores, ¿no?, que yo he hecho. Pero, y es bien interesante, este, Rafi, estas imágenes, con unas pocas excepciones, y vamos a llegar ahí cuando pasen las imágenes, pero en el caso, por ejemplo, de Miriam, que está en la pantalla ahora mismo, pues, incluso si el observador no ha leído el cuento de Miriam, ¿verdad?, tiene esa cierta intensidad que agarra a uno, ¿verdad?, la mirada de la joven, etc. Al leerlo, obviamente, pues, tenemos otra dimensión, nos invita a reflexionar y a, y como decimos en inglés, a engage, ¿verdad?, a interactuar o activar esa obra de otra forma con el elemento del camafeo, por ejemplo, que tú incluyes aquí, pero tú dejas, la imagen no está totalmente formada, ¿verdad? Tú no le das al observador todos los detalles. Exactamente. Tú le das con las claves. Exactamente. La obra está inacabada. En muchos casos, la obra es inacabada. Sí. Y fíjate, es un tema que a mí me ha interesado mucho, ¿por qué en la sensibilidad contemporánea le interesa tanto lo inacabado, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Y me he puesto a pensar por qué sucede esto. Tal vez tenga que ver con ese sentido de incertidumbre que tenemos hoy en día en la modernidad. Tú sabes que hasta en la física cuántica hay un principio que se llama el principio de incertidumbre, ¿no? El pensamiento postmoderno también nos ha hecho desconfiar de la realidad, ¿no? Y hoy en día, pues, estamos el 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 ser humano contemporáneo mira con mucha desconfianza las cosas terminadas, ¿no? Incluso, pues, hay un hay un pensador, este ¿cómo que se llama? Nicolás Buró, que ha dicho de que de que solamente los objetos artísticos permitimos que sea inacabados. Los objetos industriales, los objetos, productos, no pueden estar acabados, ¿no? O sea, que lo inacabado es una cualidad intrínsecamente que pertenece al arte. Por ejemplo, valoramos mucho, hoy en día valoramos mucho, digamos, por decir un ejemplo, los dibujos de Rembrandt, aquellos dibujos a tinta maravillosos, aquellos de Rembrandt, hoy en día, pues, los miramos como obras acabadas. Sin embargo, sabemos de que Rembrandt no los hizo con su intención, eran dibujos hechos como dibujos preparatorios muchas veces, estudios que hacía. Sin embargo, pues, ya hoy los interpretamos como tal. Y en el caso de estos dibujos, claro, las referencias a los textos, ¿verdad? Que como lectores nosotros activamos y completamos las historias que leemos porque no las imaginamos a nuestra forma trayendo nuestra propia experiencia, ¿no? Exacto, ahí va. El hecho de que el dibujo sea inacabado permite que el espectador de alguna manera termine la obra, sea un co-creador con el artista, ¿no? Eso es parte de la intención. De hecho, Eco también hablaba de la obra en movimiento. La obra en movimiento, estas obras, al estar inacabadas, pues, están en una transición, un proceso del tiempo, ¿no? Un proceso del tiempo donde van a estar acabadas en la medida que el espectador la termina, ¿no? Y en muchas de ellas, esa cualidad está más presente que en otras, ¿verdad? Hay algunos casos donde esa cualidad está, pero no es, hay que observar, ¿verdad? Y uno de esos casos es el rinoceronte, que es una de las piezas en la exposición que la vemos ahí en la imagen de la izquierda como quedó en sala. y esa en particular, esa imagen, hay que hacer el esfuerzo de mirar los detalles para darnos cuenta que no está totalmente terminada, que no nos da todo, toda la información visual que quizás nos daría si fuera una ilustración, ¿verdad? Precisamente dejando eso abierto para el observador. Aquí, pues, es bueno también puntualizar el espacio, el rol que juega el espacio en blanco, los espacios negativos en estas obras que son muy importantes. No solamente porque yo utilizo el color del fondo como un tono intermedio que permite crear las escalas tonales del blanco al negro utilizando ese tono del fondo como un intermediario, sino también porque muchas veces ese espacio en blanco es un jugador muy importante en la composición. Obras como, por ejemplo, como Ana Karenina, pues vas a ver que hay un espacio en blanco abajo tal vez demasiado grande puede decir alguno y esto es que pasó que se cansó el artista de pintar y de otro pero no, son hechos a propósito para precisamente crear una tensión entre lo lleno y lo vacío. Ahí está la influencia un poco también de lo oriental, ¿no? Ahí hay una lección que aprendimos que he aprendido del arte oriental de los grabados japoneses y chinos y de las tintas orientales. Y me parece bien un punto quizás pensando en la lectura, ¿verdad? Cuando a veces leemos un libro que no está en un formato tradicional, ¿verdad? Quizás un libro de poesías o quizás frases que ocupan una página pero nos deja un espacio en blanco que deja al lector también ruminar, ¿verdad? E imaginar. Así mismo. Sin embargo, hay otros casos en la exposición y yo había estado por... Quería preguntarte, estoy segura de que algunos de los que han visto estos dibujos ya sea en Puerto Rico o que ya hayan venido al museo, hay otros casos como es el de Kafka, esta representación o esta pieza que se ve mucho más terminada, tiene una gran cantidad de detalles comparado con otras. Cuéntanos un poquito de eso, Rafi. Bueno, lo que pasa es que cada pintura o en este caso cada dibujo tiene una cualidad muy pictórica en los trabajos, pues es un proceso como individual, o sea, uno comienza a trabajar y las soluciones plásticas van surgiendo y tú tienes que respetar ese proceso y dar al dibujo lo que el dibujo te va pidiendo. En este caso particularmente pues se me hizo más difícil dejar áreas sin terminar pero si te fijas por ejemplo la factura de ese zapato que un toque de humor que yo añado a esa imagen puede ser una imagen terrible, pero ese zapato tan gigante le da un toque de humor que relaja un poco la cosa, pues hay una la técnica de la espátula y todo pues ya te te lleva en una dirección un poco más del gesto y la cosa más suelta. De hecho está basado en un retrato de Kafka así que hay también un poco una ironía también. Tú consideras una obra como esta a pesar de que está incluida en esta exposición la sigues considerando un dibujo. Alguien me comentaba eso en las salas el otro día me decía pero algunas de estas pueden ser consideradas pinturas por los materiales algunos de los materiales que tú utilizas. Sí, lo que pasa es que hoy en día como tú sabes las fronteras entre los medios es borrosa y entonces los artistas trabajan como libertad y en este caso pues yo trabajo decimos que son dibujos porque son trabajos sobre papel y también hay una una economía en el color son más tonales más que el color está reducido a uno al negro hay unos marrones en algunos casos pues hay unos azules pero son acentos de color por lo tanto pues le llamo dibujo pero es cierto o sea podrían también considerarse pintura es un estado tal vez híbrido y pueden apuntar en mi proceso creativo a que las próximas pinturas de una manera u otra pues intente explorar estas soluciones pero en el lienzo que no es fácil cuando uno cambia de un de los materiales tienen una una idiosincrasia no dista mucho lo que la artista hace hay que respetar a los materiales y hay también un juego con en el caso de esta de la metamorfosis hay una cualidad y en muchas de ellas también una cualidad un tanto etérea bien evocativa la representación de las alas por ejemplo esa cualidad lúcida que hay un hay un flujo ahí en términos de los colores en la composición y la profundidad de hecho ha señalado algo importante porque si se fijan estos trabajos pues la composición no solamente está construida en base a a a la forma al balance y equilibrio de de formas y planos sino también en base a las texturas ¿no? esta exposición se puede leer toda completa como una composición como composiciones texturales cada cada obra pues van a ver que diferentes áreas del dibujo pues tienen diferentes texturas que están puestas a jugar a crear tensiones con otras texturas de de otras áreas de dibujo en este caso que estamos viendo aquí pues van a ver la transparencia y delicadeza de esas alas pues a la misma vez están en contraste con el trabajo textural del abdomen y el cuerpo del insecto que a la misma vez pues es muy distinto a la textura de la piel que a la misma vez otra textura que van a ver que es la textura del cuero ¿no? y la textura también de la sombra que se que se proyecta sobre ese suelo que está apenas sugerido o sea que puede verse también como composiciones texturales porque si fijas son trabajos muy minimales en el sentido que estoy tratando de decir lo máximo con lo mínimo hay mucha economía de medios por lo tanto con esa con esa limitación autoimpuesta de medios pues yo estoy tratando de sacarle el máximo provecho y en ese sentido en ese contexto las texturas son son un elemento fundamental y que también el el color y la cualidad del papel también ayudan a realzar esa esa distinción de textura ¿no? que logras con el con el material así mismo el papel ya me da una atmósfera cuando yo trabajo cuando yo me enfrento al papel ya no es el papel en blanco ya es un tono un tono cálido pero un tono gris y ya me da una atmósfera para yo ahí de elaborar el trabajo y como decía al principio pues un poco también aquí yo estoy citando los dibujos en sanguina que se hacían en el renacimiento desde el renacimiento y desde antes incluso en el medio también muchas veces los artistas comenzaban con un tono general en el cuadro que permitía pues al artista pues trabajar con con luces con luz y sombra ¿no? Muy bien comentaba una de las amigas que nos acompañó esta noche que las imágenes no se estaban viendo así que yo espero que ahora sí porque puse para compartir en la pantalla así es que si no se están viendo pues que me dejen saber pero se supone que ahora sí que están en pantalla Oye y aprovecho para aprovecho para felicitarte a ti y a todo el equipo de montaje del museo a todos los que tuvieron que tomaron decisiones en cuanto a al diseño del montaje porque quedó espectacular la verdad Gracias Rafi los dibujos mejoraron mucho oye los dibujos en las paredes Gracias gracias nosotros trabajamos queríamos hacer el montaje de forma que los dibujos sobresalieran que la gente no prestara atención a las paredes a los colores que la pared como que recede y lo que resalta fueran los dibujos así es que y también jugamos un poco con la proximidad de unos dibujos y otros de la forma en que distribuimos y que trabajamos con Laura para distribuir los dibujos en la sala tomando en cuenta algunos contrastes en términos de la tradición que representan algunas de estas obras literarias periodos de tiempo región o distinción de culturas que creara contraste y de esa forma generara entonces diálogo entre unas obras y otras aquí tenemos las que mencionaste ahorita la de Lilus Kikus y la de Ana Karenina que forma un contraste interesante y en el caso de Ana Karenina la cualidad de lo inacabado es bien palpable ¿verdad? Bien palpable sí ahí esa está particularmente basada en un cuadro de Kolesov que es un pintor ruso que pues pintó puede ser la versión más como la más aceptada la más conocida ¿no? ese personaje de ficción que es Ana Karenina entonces obviamente Kolesov la representa con este traje imperio un traje largo y yo obvié todo esto entonces pues ella está como desapareciendo o apareciendo te puedo decir es interesante porque si se fijan en la parte izquierda superior del dibujo hay una especie de un estampado que hice hay unas técnicas de grabado que usan algunos de los dibujos un estampado de un de un tejido tradicional de estos tapetes puertorriqueños tradicionales ¿no? y lo estampé con tinta de grabado sobre el papel y entonces cuando lo estampé sentía que le hacía falta algo y comencé a elaborarlo hacerle como una especie de formas orgánicas que salían y yo me decía bueno esto no tiene nada que ver con Ana Karenina pero con la obra ¿no? tradicional pero nada yo seguí trabajando y entonces es curioso porque cuando comenzamos a buscar las citas porque quiero decir que las citas que acompañan los dibujos fueron buscadas por algunas de ellas encontradas por mí otras por Laura Galván que me ayudó en esta tarea ella encantada comenzó a buscar los textos y o sea que los dibujos no ilustran las citas sino las citas se adaptan a los dibujos ¿no? por esto mismo que estamos hablando que estos no son ilustraciones son más bien textos visuales que dialogan con el texto literario pues si se fijan la cita que aparece debajo del dibujo habla de un sol habla de este personaje que es el amante de Ana Karenina que la ve bajarse del tren y cuando la ve piensa que es el sol ¿no? el sol que la está que está iluminando y ahí pues esa imagen atrás adquirió ya otro sentido con el contexto de la cita donde ya alude al sol mismo ¿no? es muy interesante porque en esto que hablábamos de la de la relación entre el lector el lector como un ente activo y la obra literaria pues en casos como Ana Karenina el golem y otras obras que están aquí en esta colección en el mismo este 100 años de soledad que son obras que ya se han este leído tanto y han pasado ya a formar parte de la cultura popular han sido revisitadas múltiples veces se han hecho películas se han hecho de todo ¿no? se han convertido en productos culturales pues ya este fenómeno ya se ha convertido ya en en algo al extremo ¿no? ya Ana Karenina pues mucha gente la recuerda como simplemente como una película hay varias versiones cinematográficas o sea que es este fenómeno que estamos viviendo donde en este mundo tan audiovisual ¿no? el mundo contemporáneo tan audiovisual y la cantidad de niveles me parece fascinante los múltiples niveles de acercamiento en una imagen como esa ¿no? que estás trabajando mencionaste la la imagen del tapete del bordado puertorriqueño la obra literaria pero también el cuadro de este otro artista ¿verdad? la representación de este otro artista esa confluencia de de diferentes expresiones artísticas visuales literarias etcétera que referencia referencia tras referencia sí que hay una confluencia entonces es una imagen que está como tú dices está sugerida y ella está apareciendo desapareciendo pero hay mucho espacio para el para el observador entonces completarla entonces aquí es bueno hablar de la técnica un poco van a ver que la parte de los rostros y otras áreas muy delicadas como las manos y eso están trabajadas con pincel con pincel todo con tinta de grabado y me van a preguntar bueno ¿por qué escoge la tinta de grabado? escoge la tinta de grabado porque es óleo pero es un óleo un aceite que tiene un secante que está diseñado para ser aplicado directamente sobre el papel en una impresión de grabado por lo tanto tiene un secante que hace que se haya aceite seque rápido y no se cree una mancha de aceite si yo utilizaba pintura de óleo para cuadro tradicional pues corro el riesgo de que esas áreas empastadas que ven en los cuadros pues creen una mancha de aceite y para evitar eso uso tinta de grabado porque a mí me encanta el óleo entonces la parte delicada como dije utilicé pincel una técnica que se llama pincel seco o dry brush en inglés sería pincel seco que es aplicando el pincel generalmente de lado frotando delicadamente el pincel con muy poco pigmento se van logrando estas degradaciones tan delicadas así que no hay aerógrafo no hay el brush mucha gente piensa que hay un aerógrafo pero no y esto a la misma vez contrastándola con el uso de la espátula a veces con un pincel más el pelo por ejemplo aquí del Lilus Kikus personaje de la izquierda está hecho con pincel pero es un pincel ya madurnado con mucha pintura cargado con mucha pintura como si fuera una espátula o con espátula propiamente que ustedes ven el vestido de Ana Karenina pues está trabajado con espátula dejando muchas áreas totalmente en blanco esta particularmente Ana Karenina está prácticamente sin terminar es muy interesante eso me lo disfruto mucho una pregunta que me surge mirando otras de las obras que están en la sala aquí tenemos una vista donde podemos ver la relación entre ellas y podemos entonces movernos a mirar más en detalle pero tú mencionas hasta el principio que esto no es que tú estás leyendo estas obras a la vez que estás haciendo los dibujos sino que son obras que tú has leído a través de los años en tu vida que se te han quedado que te han interesado y que pues las recuerdas y de alguna manera te informan de alguna manera en lo que vas haciendo el dibujo una vez los dibujos están hechos te cambia tu perspectiva del texto cuando tú terminaste por ejemplo el gitano te cambia la percepción que tú tenías de cien años de soledad la ves diferente pues fíjate no no creo que ocurra eso lo que ocurre es que yo soy el primero sorprendido ¿me entiendes? porque yo no cuando yo leí cien años de soledad pues no tenía jamás en mi mente estas imágenes ¿no? cuando uno lee una obra literaria pues uno visualiza lo que uno está leyendo y también dependiendo de la capacidad del escritor para provocar estas imágenes porque uno va construyendo esa pantalla mental todas estas imágenes pero como son obras que la mayoría yo leí hace tanto tiempo pues realmente yo estoy más bien pintando el recuerdo y lo hice con intención porque el recuerdo más que acercarme a la obra me aleja el recuerdo es un filtro que me permite lo que ustedes están viendo ahí más bien es mi punto de vista mi interpretación particular de las obras literarias por lo tanto no pretendan encontrar allí lo que lo que lo que pretendió escribir o significar los autores digamos García Márquez sino es lo que yo interpreté de García Márquez ahí ustedes ven por ejemplo estas esferas o estos círculos de colores que es una solución totalmente digamos apócrifa fuera de lo tradicional de lo que es la lectura de García Márquez yo quería cuando yo pinté este personaje y le puse el sombrero que no lo tenía la foto de mi amigo y bueno me ha quedado me gusta la imagen pero me quedó muy costumbrista el personaje y quería introducir un elemento que me lo trajera acá al arte contemporáneo pero que a la misma vez era referencia a los gitanos especialmente a Merquiades que fue el gitano principal que es el más importante en la novela que como que era una especie de alquimista y como alquimista pues trabajaba con los diferentes planos y podía transformar una cosa en otra entonces la forma de sugerir los diferentes planos pues fue utilizando esta escala de de círculos de diferentes colores ahora yo te estoy diciendo esto y entonces posiblemente pues estoy sorprendida porque además el lector pues si yo no lo digo pues muy probablemente no va a hacer esa interpretación pero no a mí no me interesa realmente que la gente entienda lo que yo estoy diciendo me interesa que la obra provoque significado tan es así que hay veces que algunas obras mías pues yo tengo mi interpretación personal o mis interpretaciones personales y viene un amigo mío o alguien y ha ocurrido de que me narra una interpretación muy personal que me gusta mucho más que la mía y de ahí en adelante utilizo la de mi amigo no la mía y de eso se trata la maravilla del arte que permite esas interpretaciones esa experiencia dependiendo de lo que uno trae una cosa que me llama la atención de la selección y de las obras que están incluidas en esta muestra es que muchas de ellas no todas pero muchas de ellas trabajan o abordan el tema de la transformación de alguna forma hay transformación de los personajes hay transformación en términos de la identidad o de la percepción en este caso una transformación completa pero es un espacio como entre una identidad y otra es ese momento de transición y me gustaría si pudieras abordar eso un poco sí, sí eso es un dato importantísimo bueno, eso primero es por afinidad personal a mí me interesa mucho la mitología y los mitos muchas veces hablan de esto de la transformación y de esa integración del ser humano con la naturaleza con las plantas con los animales pero eso está muy metido en las raíces latinoamericanas nuestras de hecho estamos viendo ahora en la pantalla una trilogía que está basada en el reino de este mundo de Adelio Carpentier Carpentier fue un escritor cubano muy importante y escribió esta novela y es interesante porque en esta novela en el prólogo de esta novela él habla introduce un concepto que fue fundamental para el boom de la literatura latinoamericana que fue el concepto de lo real maravilloso y de ahí surge el llamado realismo mágico y Carpentier decía que los latinoamericanos pues no necesitamos como los surrealistas digamos como los europeos recurrir al inconsciente para buscar una realidad alterna a la razón como tú sabes pues el surrealismo fue un movimiento que se reveló contra las ideas de la ilustración y el excesivo racionalismo occidental y buscó en las teorías de Freud en el mundo de inconsciente pues buscó un mundo alternativo pues Carpentier decía que los latinoamericanos no teníamos que buscar en ese mundo alternativo porque la realidad misma latinoamericana era maravillosa entonces pues ahí introduce lo real maravilloso lo real en América Latina es en sí mismo maravilloso y esa persistencia del mito que también él hablaba pues es parte fundamental de nuestra idiosincrasia como latinoamericano y de estos tres personajes me interesa mucho Macandal que es el de la izquierda porque Macandal bueno Macandal si quiere le hago un poquito un resumen es una leyenda haitiana Macandal fue un africano esclavizado que era un líder y perdió un brazo en la molienda en el trapiche y él se convirtió en un cimarrón quiere decir que escapó a los montes y se hizo alumno de una de una anciana negra que era una bruja y esta anciana le enseñó la habilidad de transformarse en diferentes animales y también le enseñó las artes de las plantas y la alboraria y así él pudo se convirtió un experto en hongos hongos venenosos entonces Macandal regresa a las haciendas de los franceses en Haití y envenena el agua de las haciendas le dice a los esclavos bueno ¿cómo regresa? pues regresa transformado en pájaros o en mariposas o en insectos llega a la barraca de los esclavos y le dice no tomen el agua porque yo lo voy a envenenar y de ahí comienza a morir a morir los blancos los hacendados y sus familias y comienzan también a morir los animales de las haciendas y poco a poco se dice esto es una leyenda hay múltiples versiones de esta leyenda pero se dice que el antecedente de la revolución haitiana que como ustedes saben la revolución haitiana fue la primera revolución hecha por negro la primera revolución latinoamericana fue en Haití eso hay que agradecer agradecérselo grandemente pues la primera revolución latinoamericana de una manera u otra fue el antecedente fue este este gesto de guerra de Macandall y eso es fundamental porque podemos decir en base a esto de que en el origen de la la primera revolución latinoamericana si bien actuaron y estuvieron muy presentes las ideas de la ilustración estuvo también en el pensamiento mágico-religioso como un como un germen como una simiente de de esa rebelión de lo que somos nosotros como latinoamericanos este como gente mestiza que hoy ya no que se revela frente a la opresión de la de los imperios europeos y esas esas tres imágenes son son unas imágenes bien impactantes ¿verdad? por la historia que hay detrás de ellas y por la forma en que los ha representado y por eso las que hicimos en la parte de atrás de la sala y cercano a ellas están estas otras dos que las pusimos juntas ¿verdad? porque hay una hay un juego aquí de semejanza entre ellas a pesar de que son historias diferentes diferentes pues estas fueron las dos primeras en esta colección hubo otras que no están incluidas ni siquiera en los mentidos dibujos pero estas fueron las dos primeras las más las más antigas por decirlo así de esta colección que si se fijan en la parte superior de cada personaje hay una estampación hay un diseño que es producto de una estampación de unos tacos de madera unos bloques de madera que yo colecciono de la India que se usan para estampar telas y empecé a jugar con eso también pero todo fue como parte de un juego y la palabra juego aquí tiene mucha importancia porque no solamente en estos trabajos sino gran parte de mi obra el elemento lúdico está muy presente yo soy una persona que es un artista que le gusta mucho hablar de mis trabajos y puedo causar la impresión de que son trabajos muy pensados trabajos de que yo dedico mucho pensamiento y aunque si le he dedicado pensamiento pues realmente son pensamientos posteriores a que termina la obra pero muchas veces es el proceso el que va dictando el rumbo que lleva el trabajo y así fue con estos trabajos fue totalmente el proceso fue el maestro mi maestro realmente es el proceso de creación estoy muy alerta de lo que va pasando alerta de los errores de las decisiones que voy tomando una decisión me lleva a la otra o sea que parte del gusto de trabajar es que yo no tengo de antemano planificado cuál va a ser el final el final es una sorpresa y hay un momento en que yo me detengo que es un momento una mezcla de razón e intuición de razón y emoción un balance que no se puede explicar y tiene que ver con esa actitud del juego quien decía Robert Louis Stevenson decía que el arte es un juego pero hay que jugarlo con la seriedad que los niños juegan los niños juegan con mucha seriedad hay que creérselo hay un acto de fe si 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 y me parece que en estos dibujos verdad también algunos de los textos que quizás tienen esa esa ese hilo conector de imaginar verdad y de esos momentos de transición donde también pues hay espacios para que la imaginación a veces no todos los temas necesariamente son son serios hay algunos que son absurdos verdad en algunas de estas de estas historias que se pudieran leer de esa forma y entonces quiero dejar tiempo para para que los que nos acompañan nos hagan o te hagan preguntas como no o te den comentarios estas son estas son las últimas dos imágenes que tenía el golem y el chilambalam que están próximos uno al otro en la sala y que son dos imágenes bien que causan mucho impacto de manera individual y que al poner las juntas en la sala pues aún más todavía este si quieres decir algo breve Raffi antes de pasar a las preguntas sobre estas dos bueno cada una es una historia larga voy a estar hablando un rato largo pero podemos hablar digamos del golem que es una es una leyenda medieval del barrio judío de Praga es bien interesante porque es una leyenda que habla de este personaje de un este un rabino un rabino judío que obviamente si es un rabino judío un rabino como que se llama Judá Judá León este rabino pues construyó a la orilla del río una figura de barro y esta figura de barro produció unas palabras de la cábala y esta figura cobró vida y poco a poco pues él la fue entrenando a esa figura le llamó el golem golem significa materia y se dice la leyenda que este ramino pues logró entrenar a esta especie de humanoide y se lo llevó para la sinagoga y lo entrenó para que a duras penas pudiera barrer la sinagoga y lo convirtió en una especie de esclavo de él y dice la leyenda todavía usted va a Praga y el golem es un personaje del turismo usted va allí y puede conseguir figuritas del golem un personaje ya muy conocido pero es interesante porque generó mucha literatura en este caso en particular yo cité a Gustav Meiring que es un escritor austriaco que él trabaja sobre una leyenda es una novela muy compleja realmente una novela hermética que empieza como termina y donde el golem es una presencia que está todo el tiempo pero nunca aparece como tal pero también pude haber dicho que hacer una una cita de un gran poema de Borges también que Borges habla del golem es muy bonita este poema es extraordinario donde él termina hablando hablando de Dios que está mirando a su rabino a la misma vez que el rabino mira a su golem y dice bueno que pensará Dios que emociones que estará sintiendo Dios cuando mira a su rabino de la misma forma que el rabino estaba sintiendo esa emoción cuando miraba a su golem y es una especie de gran metáfora del proceso de creación por eso a mí me interesa del creador y su obra del artista y su modelo y muchas veces cuando en este caso de la leyenda para terminarla al fin y al cabo el golem se revela y mata a su creador y es una especie de moraleja de cuando el ser humano intenta ser como Dios pues va a tener su castigo pero también habla de esa relación compleja y misteriosa que existe entre el artista y su creación esto que hablábamos de la muerte del autor al principio de Ron Bartz un poco tiene que ver eso la creación del artista llega un momento en que se traga el artista y la obra tiene más vida y trasciende trasciende el artista y trasciende las intenciones del artista es un tema interesantísimo luego yo leyendo y buscando me he dado cuenta de que de que la palabra por ejemplo robot es de origen checo fíjense que interesante y el y el golem que justamente pues se considera el antecedente de grandes novelas como Frankenstein y y otra novela ¿no? otra como este Dr. Jake el Mr. Hyde todo esto pues se parten de esa primera leyenda donde este el ser humano crea es capaz de crear una una vida ¿no? se crea a sí mismo una especie de espejo pero ese espejo es peligroso porque lo creen y es un tema muy muy vigente con ahora mismo con con la lo que llamamos los clones ¿no? y con la inteligencia artificial que hay todo una unos issues unos issues ahí de de bioética ¿no? si es realmente pues es lícito ¿no? que el ser humano pues esté creando estos clones y que ya se dice que en China pues ya han creado como ahí no aún existen la los ¿no? los límites legales pues se han creado seres humanos a base de células ¿no? reproducidas igualmente pues el tema de la inteligencia artificial que ha sido tratado pues en películas muy conocidas ¿no? como 2001 Odisea en el Espacio ¿se acuerdan? de 2001 que está la computadora Hall que al fin y al cabo cuando descubre que la ha engañado pues ella comienza a destruir a los astronautas que la acompañan en ese viaje espacial ¿no? o sea que es un tema que a pesar de que es medieval viene del medioevo está muy vigente todavía y está estamos ahí enfrentando los dilemas éticos que en aquel que se tocaron con Eduren todavía lo estamos solucionando hoy en día enfrentándonos a ellos eso me parece que es una de las de las maravillas de los textos que has seleccionado para esta muestra y de y de las obras que has creado con ella porque a pesar de que muchas pues son específicas quizás de una cultura de un país o de un momento histórico tienen una resonancia universal ¿verdad? son universales en términos de sus de sus temas y de la aplicación de esos temas en la actualidad y de hecho la esta imagen que ven de hecho el Golem es de las obras más sueltas más espontáneas fue un reto trabajarla y lo que hice fue hacer este manchón que en este caso es de acrílico porque como iba a ser tanta tanta materia pues tenía miedo que el óleo me creara esa mancha de grasa que le estabas hablando así que cogí ese negro que es un negro que tiene un poco de marrón también un poco de azul y hice esta silueta borrosa que un poco evocando el barro ¿no? y entonces si se acercan al dibujo que en este caso esta foto yo creo que fue una de las que yo envié primero que le falta la frase está escrita en hebreo está escrita al revés luego falta una parte de arriba que está escrita al derecho yo estoy jugando con el derecho y con el revés ¿no? como que la inversión del humano está ahí pues si se acercan van a ver que esa mancha tiene unas vetas unas marcas del pincel que fueron las que yo utilicé para crear las facciones del del rostro del golem ¿no? lo que hice entonces con tinta de de óleo en blanco tinta blanca comencé a crear esas luces y sombras para crear las facciones que están también borrándose o apareciendo ¿no? finalmente pues me faltaba un elemento que completara la obra entonces hice un harakiri digo yo me tiré un riesgo bien grande cogí una gran cantidad de tinta al óleo roja y ¡plah! entonces le tiré ese manchón rojo y ahí quedó la obra maravillosa es una imagen también bien impactante de una forma diferente de las demás y está expuesta al lado de la del Chilambalam que también es una imagen bellísima y que leyendo la cita que acompaña esa obra pues también hemos tenido conversaciones en la sala del museo sobre la resonancia de esa de esa cita en nuestro tiempo actual así mismo pero vamos a dejarle que alguien haga preguntas para tener tiempo para coger algunas preguntas quería mencionarle a los que nos acompañan hoy que la la exposición está acompañada por un catálogo que está bilingüe y completamente ilustrado con las 15 obras que están expuestas en el museo y que también pueden navegar el museo en un tour virtual para los que no nos pueden acompañar en nuestra página de internet así que yo voy a a pausar aquí nuestra nuestra imagen de powerpoint tengo aquí varias preguntas Rafi para ti vamos a ver nos preguntan ¿qué te hizo escoger el azul? la obra y preguntan si la obra de Kafka se relaciona a la exposición del MAC o es diferente ¿a la exposición de dónde? del MAC del MAC el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico supongo sí no no tiene que ver con la exposición del MAC bueno el azul el azul está allí por dos razones primero que los prisioneros mayas que iban a ser sacrificados que era un honor ser sacrificados porque iban a pasar ahí directamente al reino de los dioses a Sibalbay ahora no me acuerdo exactamente el nombre pero eran pintados de azul antes de ser sacrificados pero además el azul maya el azul maya es todo algo muy importante porque cuando llegan los europeos a México ellos se sorprendieron de que el azul en el arte mexicano era muy muy común y había fondos azules se ven por ejemplo los murales que hay allá en los yacimientos mayas van a ver que hay una abunda en el azul y el verde azuloso y en esa época pues en Europa el azul era el color más escaso apenas abunda en la pintura porque para hacer el azul la fuente duradera era el lapilázuli que había que molerlo y era muy costoso y eso solamente las personas que tenían mucho dinero se reservaban los mantos de las vírgenes era una cosa muy 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 costosa un símbolo de estatus también un símbolo de estatus o sea que ustedes van a ver que en la pintura de la época no hay casi azul europea cuando ellos llegan se sorprende que hay tanto azul y un azul duradero y ese azul pues lo sacaron a los mayas de unas minas que todavía existen en Yucatán de ahí se sacaba lo que llaman este ¿cómo se llama esto? a ver si me acuerdo el nombre que se usa también para hacer jabón si me acuerdo bueno es un tinte vegetal pero que ese tinte vegetal ¿cómo que se llama? a ver si me acuerdo índigo no, no ese tinte vegetal ellos lo mezclaban todavía esa técnica existe lo mezclaban con unos minerales que le daban permanencia y lograban variedades de azul del azul al verde y lograban que fuera permanente y entonces pues también es un homenaje un poco al azul al azul maya el azul mexicano ese que es una pues nada una conquista artística de México de América de nosotros latinoamericanos que estamos en muchas cosas muy adelante que los europeos y los europeos llegaron llegaron desde su miopía pensando que estaban llegando a un país subdesarrollado a un a estos salvajes que no tenían cultura aunque sabemos de que las primeras impresiones de Tenochtitlán fueron de una ciudad fabulosa pero que no era así y una de las grandes conquistas para un artista es ese color azul muy bien hay otra pregunta una pregunta interesante aquí Camila nos dice has mencionado al principio que la intención de estos dibujos no es ser en sí una ilustración de los textos si un autor quisiera que representaras una de sus obras de modo realista esto sería un proyecto de interés como proceso como artista o limitaría mucho tu proceso creativo pues a mí no me interesa mucho ok y lo digo no como si fuera una virtud todo lo contrario lo digo como una gran limitación o sea yo admiro mucho los artistas que pueden basarse en la obra de de un art de un escritor o un encargo digamos por ejemplo digamos porque gran parte del arte occidental si nos vemos el arte occidental pues fueron encargos y el artista estuvo limitado por unas exigencias que hacía el cliente y de ahí las grandes obras maestras la gran mayoría de las obras maestras hasta llegar a artistas como Velázquez que cuando pintaba su venano eran cosas personales o llegar por ejemplo a Goya que fue el primer artista moderno se considera precisamente porque Goya fue el primero en que creó un cuerpo de obra que respondía a sus intereses a sus comentarios sobre la realidad antes de eso pues los artistas hicieron grandes obras maestras sorteando las dificultades que le imponían unos encargos y eso yo lo considero una gran maestría una gran habilidad que en mi caso pues yo no la tengo o sea que lo digo como una limitación como una frustración de que yo estoy muy acostumbrado a trabajar mis propias imaginaciones también digamos en Puerto Rico tenemos una gran tradición del cartel y admiro a todos esos artistas cartelistas puertorriqueños que superaron con creces las limitaciones que podrían imponerle pues el anunciar un cartel una actividad o lo que fuera y sin embargo utilizaron esas limitaciones para crear obras de arte totalmente grandes obras de arte obras maestras autónomas que uno pues a uno llega a importar incluso poco la referencia que ilustran y valen por sus valores plásticos en sí Muy bien yo quería aclarar que la pregunta anterior quizás que mencionaron si estaba relacionada a las obras del MAC aclarar que una selección más amplia de la que nosotros estamos mostrando en el Rollins Museum of Art estuvo recientemente me parece que en el verano en el Museo de Arte de las Américas Exacto a lo mejor la persona estaba confundiendo con el Museo de las Américas Es posible pero bien algunas de las que tenemos aquí expuestas estuvieron en el Museo de las Américas entonces las trajimos para acá En el Museo de las Américas eran 22 22 y acá se trajeron 15 más por unos criterios más de espacio Sí Sí Muy bien Rafi para cerrar porque ya estamos llegando al límite del tiempo del evento ¿Qué tú quisieras que nuestros estudiantes nuestros visitantes de la comunidad se llevaran en términos generales de esta exposición? Pues fíjate en el espíritu de lo que hemos estado hablando en toda la charla de yo quisiera que se llevaran la confianza de que el espectador es un co-creador decía Marcel Duchamp que es el héroe de muchos artistas contemporáneos y los jóvenes Marcel Duchamp decía que él decía a ver si me acuerdo decía contra toda opinión los verdaderos creadores de las pinturas no son los pintores sino los espectadores fíjate que él también hablaba sobre ese rol activo que tiene el espectador pero el espectador yo le diría a los estudiantes y al espectador en general tengan confianza las obras de arte están allí para que ustedes se proyecten cada uno de ustedes con sus experiencias personales tienen la libertad y deben hacerlo tengan la confianza para interpretar libremente las obras de arte y por eso es que las obras de arte permanecen y permanecen a través del tiempo eso que llamamos los clásicos pues son clásicos precisamente porque son obras que permiten ser interpretadas no solamente por sus congéneros sino a través de diferentes épocas todavía seguimos interpretando pues los grandes clásicos y todavía el Quijote para nosotros significa cosas muy distintas para las que de las que significó para los lectores de Cervantes y eso es precisamente porque son obras que permiten esa tienen esa polisemia son polisémicas tienen múltiples significados así que tengan la confianza ahora para hacer eso de una manera rica de una manera tienen que tener dos ingredientes primero tienen que tener muchos referentes tienen que leer mucho porque los artistas bregamos con muchos referentes literarios o incluso referentes de la realidad contemporánea si ustedes no lo tienen a mano pues no pueden ejercer ese ejercicio que yo llamo de contemplación activa que es también un ejercicio lúdico de jugar y jugar a ver qué es lo que no solamente lo que el artista quiso decir que muchas veces nos trancamos con esa nos obsesionamos con esa pregunta ¿qué quiso decir el artista? no piensen tanto eso sino ¿qué significa esa obra para mí? y de ahí es que la obra va a seguir viva en la mente de cada uno de los espectadores bueno con ese pensamiento final te agradezco Rafi esas palabras para nuestros estudiantes para nuestros visitantes de todas las edades y de todos los trasfondos que vienen al museo y que van a poder disfrutar de esta exposición hasta el 31 de diciembre aquí quiero darte las gracias a ti dar las gracias nuevamente a Laura Galván por su colaboración y por facilitar y hacer esta exposición traer esta exposición aquí posible el catálogo a todo nuestro equipo aquí en el Rollins Museum of Art y sobre todo a todos los que nos acompañaron esta noche esta charla ha sido grabada va a estar en nuestro canal de YouTube así que la pueden compartir con sus con sus amigos con sus amistades que estén interesadas y que vengan al museo y nos visiten la admisión al museo siempre es gratuita para todos todo el año así que gracias también sí hay que dar gracias a Juan y gracias a Juan Segarra por haber por haber hecho la traducción simultánea muchísimas gracias Juan por hacer esta charla entonces accesible a un mayor número de personas así que con eso cerramos gracias Rafi gracias a ustedes hasta luego buenas noches buenas noches gracias a todos Gracias.